A veces te imagino Libre de verdad Cumpliendo tu destino De felicidad Ninguna pena adentro Ni una soledad Y es tanto ese deseo Que parece real Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Te busco en los que sueñan Y los que te dan Eternamente todo Sin echarse atrás La gente más sencilla La que sabe amar Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Y aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Aprender la lección de la historia Debe ser no perder la memoria Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Gracias por ver el video